Te sostiene, pero hay algo más importante todavía, es que en ese tiempo de soledad, es donde el diablo busca sus altimañas más grandes para destruirte, pero te voy a decir algo, aprendí que en ese tiempo de soledad, es donde la tierra comienza a gemir, es donde los decretos comienzan a vivir, en la palabra Navi, hay alguien que tiene una palabra que lo está persiguiendo, hay alguien que tiene una palabra de la mamá, del papá, del tío, del abuelo, y ahí viene la palabra, y el diablo cree que te va a matar, pero la palabra le dice, ella no se puede morir porque no se ha cumplido lo que me han dicho, ella no se puede morir, yo vine a declarar hoy, no hay velorio, no hay velorio, cancelo el velorio, cancelo la muerte, cancelo la enfermedad. Alguien agarra ese hombre, agárralo, 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 agárralo 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 agár pero nosotros queremos estar con gente, queremos estar con un grupo, pero yo descubrí algo, tú sabes que yo hago, sabes que yo hago, usted lo sabe, yo me tranco solo y a veces está mi negra hermosa, acosada, y yo estoy en el silencio con mi mamá, y el comienza a hablarme, por eso yo no vine hoy a provocar milagros, yo vine a verlo, porque ya me lo dio allá adentro, la bendición tuya, tú no viniste a recibirla, ya Dios te la dio, viene a verla, al que está al lado tuyo, dile Dios me habló, dile ya fue, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, la mamá, corre, la mamá, corre, la mamá, corre, la mamá, la mano todo el que está aquí en el estadio levanta la mano por favor todo el que Dios le habló Dios le habló hija, agárrala, tómalo Dios le habló agárrala, agárrala Dios le habló hija, de los que sentos te adómalo Dios le habló Dios le bebe los músicos bajo la gloria de Dios Dios le habló hay alguien que Dios lo va a tocar poderosamente hay alguien Dios le habló 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 escúchame levanta tu mano yo sé que hay cosas que para ti no son normales porque el sistema y el esquema ahora que lo está conociendo pero como hombre de Dios que soy el Espíritu de Dios mientras oraba esta tarde esta tarde me fui de rodillas frente a mi cama antes de venir a ser y dos veces me postre pidiéndole a Dios la dirección pidiéndole padre yo quiero que tú me direcciones porque si voy a hablar tu palabra no quiero hablar lo mío y el Espíritu Santo me habló y me dijo hay una pareja de pastores y yo quiero que le digas para que se lo recuerde yo quiero recordarte algo quiero comenzar contigo como hombre si lo que estoy diciendo no es así puedes tomar un micrófono no soy profeta de Dios escúchame y mírame atentamente el Espíritu de Dios trató contigo en el 2008 porque hay un proyecto en el 2008 que se cayó una de las cosas que esta mujer la ha golpeado es que ella pensó que tú te quedaste tranquilo porque esta mujer es más revolucionaria que tú esta mujer es tiene una unción loca una unción de intercesión poderosa y tú eres el hombre de los contactos tú eres el hombre de establecer los principios y ella pensó lo estoy haciendo público porque ella lo pensó pero tú sabías que había unos principios que no se habían dado todavía y eso te tenía triste de hecho de hecho escribiste lo puedo ver lo puedo ver en una libreta es en la página 37 y en esa página escribiste todo lo que iba a hacer desde adelante escribiste un documento otro documento lo tiene en un folder guardado y otro lo guardaste en computadora que de hecho está en un pendrive que lo está buscando y no lo encuentra pero yo quiero que Dios Dios hoy te recuerda de nuevo porque si Dios te habló en el 2008 tiene que creer que lo que él dijo en el 2008 se va a hacer en este tiempo porque el mismo Dios que te habló es el mismo Dios de hoy y hoy como profeta de Dios te digo que tú no te irás de esta tierra sin ver todo lo que Dios te dijo no te irás porque de hecho le dijiste a tu esposa tú piensas que te va a morir tú piensas que te va a quedar Dios te habló Dios te habla Dios te habla Dios te habla Porque lo que estaba esperando era confirmación Pero lo que vengo a decirte es que no vuelva a pedirle la confirmación Porque se la ha pedido ya seis veces con esta Se la pediste en un retiro En un retiro que duraste siete días Se lo pediste en el de veintiún días Se lo pediste en la vigilia Y luego hiciste un pacto con tu esposo Y le pediste Señor guíanos Pero hoy te digo que ya Dios nos repite El Dios de nosotros no habla más de una sola vez En lo que declara lo dice una vez La tierra Él la hizo Toma, toma mujer Dios te habló Alguien adora a Dios por favor levanta tu mano Dios te habló Dios te habló Escúchame, escúchame por favor escúchame Dios te habló Pastor estoy casi orando por la salida Pastor Y entonces Ellos entendían Que el Dios de nosotros es muy fuerte Para tener que repetir una palabra Lo ves Tú sabes que es lo que a mí me preocupa Lo voy a decir aquí Me voy a atrever de decirlo Gracias Espíritu Santo Porque tú me cuidas Tú sabes que es lo que me preocupa Que el diablo cree Y lo evangélico busca confirmación Estamos en una ciudad Predicando la palabra Y un brujo nos envió un dardo Dardo de muerte A mí Estoy con mi equipo Todo el equipo De cruzada Y me mandó un dardo de muerte Mi hijo Ronald que está por ahí Y yo estábamos haciendo silicio Bueno ya Ya el silicio no es necesario Perdónenme Estábamos ayunando Bueno ya ayunando es necesario Perdónenme Perdónenme Estábamos orando Bueno ya Ya no hay que orar Ya estamos en la gracia Perdónenme Perdónenme Pero yo como quiera Hago silicio Yo ayuno y yo oro Bueno no bueno Gloria a Dios Y nosotros acostados Ese demonio llegó a las 3 de la mañana Un brujo llamado ¿Cómo se llama? César La noche anterior en la cruzada El Espíritu de Dios me dijo Suspendele todos los seres Para que la fila de políticos Y líderes Que van a consultarse con él Ya no vaya Porque ya los demonios No le van a hablar Tú sabes que yo hice Lo que Dios me dijo Pero Los normales Van a preguntarle a otros Tú sabes que Dios me habló Yo no tengo que preguntarle a nadie Si usted me cree Amén Si usted no cree Amén Si usted quiere Amén Porque a ti no te llamó el hombre A ti te llamó Dios Y si Dios te llamó Quien te va a respaldar Va a ser Dios ¿Sabes? Y cuando hicimos esto Amados Entró una gloria en ese estadio Una unción sobrenatural En aquel estadio De una vez Todo se detuvo Él nos mandó Un grupo de gente Haciéndonos brillar Alrededor del estadio Pero te voy a decir algo Cada vez que el diablo Sabe que está destruido Hace una musaraña Así que si él te está Haciendo musaraña En la casa Tranquilo Que es que él ya está Destruido Si él te está Haciendo musaraña En el cuerpo Por favor Saluda a tu hermano Es que esto está bendecido Es que la gloria de Dios Está sobre ti Es que la gloria de Dios Está sobre tu casa Está sobre tu ministerio Está sobre tu familia Es que Dios Está contigo Dios Agárrese otra Agárra esa mujer Agárrala La gloria de Dios Agárrala Agárrala La mamá Dios mío Se prendió esa mujer Se prendió Se prendió ¿Dónde está lo que es raro? ¿Dónde está la guerra rara? Mira, mira, mira Agárrala Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo ¿Sabe? Tres de la mañana Y estoy con mi hijo Ronald Que está aquí Dormido en el piso El equipo en el piso Los que cantan Los músicos Y todo Oran con humillación A Dios Y a las tres de la mañana Cuando yo me levanto Que yo abro mis ojos Yo veo esta sombra En la entrada de la habitación Y le digo ¿Y qué tú haces aquí? Porque Él te persigue Para que tú desiste Él te persigue Para que tú no hagas Lo que Dios te dijo Pero te voy a decir algo Hay de los demonios Que persigue a un hombre A una mujer Que tiene la palabra De Dios encima Dios está contigo ¿Sabe? Y a las tres de la mañana Le digo Mira Tú estás loco Tú crees que yo soy Como aquellos evangélicos Que tú le estás dando Todo día Esta noche Te voy a romper la cabeza En el nombre de Jesús Por favor Al que está al lado tuyo Dile me prendí Dile me prendí Al que está a tu lado Dile dame espacio Dame espacio Dame espacio Dile dame espacio Dame espacio Dame espacio Dame espacio Dame espacio Dame espacio Dios está contigo Dame espacio 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 Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo Sabe, sabe, sabe Y cuando estoy en el estadio Yo escuché cuando Dios me dijo Ahora, obispo Nunca lo hagas para que Dios no te dé la orden El fallo de nosotros Es que a veces Cobramos sin Dios Darnos la orden Pero si Dios le da la orden, pastor, usted no va a fracasar Si Dios le da la orden, no va a fracasar Mire, aunque nadie Lo apoya, aunque nadie le ayude Aunque nadie Yo he visto que fracasa Que Dios le da la orden Nadie fracasa si Dios lo apoya A quien Dios apoya El infierno lo respeta A quien Dios apoya El infierno no lo... Y le digo, César Me mandaste un dardo de muerte A todos los muchachos Lo levanté, lo llamé y se lo dije Pero hoy No te lo voy a devolver Porque si te lo devuelvo te va a morir Lo que voy a hacer es que voy a cancelar Todo tu entorno ¿Sabes qué? Que él mismo Comenzó a comunicarle a la gente Hay que sacar ese pastor De ese estadio Te voy a decir algo Los demonios que están molestando Tu barrio Los que están molestando Tu tierra Los que están molestando Tu ciudad Ellos van a tener que salir De la ciudad Cuando tú entiendas que Dios Dios te dio la palabra Dios te dio la palabra Mira Mira Tú sabes donde está el inconveniente Es que no creemos Pastor Porque Una vez Habló Dios ¿Cuánta? Cuando usted va Donde el mecánico Y el mecánico le dice Que hay que cambiar el motor ¿Cuántas veces se lo dice? Una vez Si usted va donde el doctor Le dice hay que operarlo ¿Cuántas veces se lo dice? Una vez Si usted va donde el abogado Y hay que hacer un documento ¿Cuántas veces es? Una vez Si va donde el rey ¿Cuántas veces el rey lo haga? Una vez Si va donde el presidente ¿Cuántas veces? Una vez En el principio Todo fue hecho Con una palabra El hombre El hombre No fue hecho Con una palabra El hombre Fue creado Escucha El cuerpo del hombre Fue creado Pero el espíritu Fue puesto Por favor Yo quiero hablar Yo quiero hablar Con alguien aquí No de yo hablar Con alguien aquí Porque yo quiero enseñarte Algo ahí ¿Por qué? Porque lo único Que vino a la tierra Que no tiene nada Del aspecto de creación Es el espíritu del hombre ¿Tú sabes por qué? Porque Dios dijo Vamos a poner en el hombre De mi espíritu Vamos a poner Dios agarró De su espíritu Y lo puso En el muñeco No No tiene que hacer nada Por lo tanto El espíritu Que tú tienes Está acostumbrado A obrar No por dos palabras Sino por una palabra Por favor Yo quiero hablar Con alguien Yo quiero hablar Con alguien aquí Tú no necesitas Que Dios te lo diga Dos veces El milagro No necesita Dos palabras Necesita Una palabra La bendición No necesita Dos palabras Necesita Una palabra Levante la mano Oramos Oramos Tú tienes Tú tienes que tener fe Como aquella mujer Aquella mujer Que levantó Su Su túnica Y en medio De la cruzada En la última noche Ella dijo Yo quiero Yo quiero acercarme Al predicador Y esta fue la palabra Que me marcó Prepárate A ver mi mirada Cuando yo miré Un tumor Le dieron seis meses De vida Alguien que esté cerca Dile prepárate A ver mi mirada Dígaselo Dígaselo Me dieron la palabra Dile prepárate A ver mi mirada Tienes que hacer Como ese hombre Oh Dios mío Anoche donde estábamos En el estadio de Herrera Cuantos milagros Fue algo sorprendente Pero tienes que prepararte Como Como ese hombre Que ya el cáncer En la próstata Lo iba a matar Rico Con mucho dinero Pero Él me invitó Me dijo Yo le digo Mira si lloro Dios no te va a sanar Y por qué Pastor Si Dios sanó mucho En el ple Simplemente Porque usted busca Es un milagro Usted no está buscando Al Dios de los milagros Usted vino aquí Buscando un milagro La primera noche La segunda noche El secreto es Que tú quieres Que Dios lo haga Pero tú quieres Que Dios se mete En tu sistema Dios no se puede Meter en tu sistema Dios tiene Su propio sistema Dios tiene Su propio esquema Y cuando tú y yo Nos metemos En el esquema De Él Él lo hace Como Él le da la gana Y entonces Él se manifiesta Yo quiero que te prepares Para que Dios Lo haga contigo Casi voy a bajar De aquí para orar Dios lo va a hacer contigo Dios lo va a hacer contigo Este hombre La última noche Cuando llegué Este hombre Me sorprendió Y por eso lo digo Porque lo que este hombre Hizo No es normal Él quería Que la unción Fuera allá atrás En lo último El estadio lleno Pero Él quería Que Dios lo fuera A sanar en su vehículo allá Pero ese día Ese día Cuando yo voy Hacia la plataforma Que estaba en el medio Del play Ese hombre me seguía Porque hay gente Hay gente Que vinieron A ver Pero hay otros Que vinieron A provocar Y a recibir Por favor ¿Dónde están Los que vinieron A provocar algo Por favor? Gloria a Dios ¿Sabe? Cuando estoy predicando La palabra Él no necesitó Que le pusieran la mano Cuando comencé A predicar la palabra La gloria de Dios Cayó sobre Él Y Él comenzó A correr En todo el estadio Y lo que decía Cristo sana Cristo sana En el saldo izquierdo Mujer Dios te sana Hoy levanta tu mano Por favor Levanta tu mano Levántala 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 Espíritu de Dios Va a sentir fuego Allí donde está La enfermedad Cuando dé la palabra Va a sentir fuego Donde está el dolor Va a sentir fuego Donde está la dificultad Allí donde está El problema del hueso Allí donde está El problema De la vista Del oído Va a sentir Un fuego Muy fuerte Es un sacudimiento Del Espíritu de Dios Donde Donde será tocada Será tocado Algunos van a caer No te asustes Que a veces Este una señal Del inicio Del milagro O de la manifestación Del milagro Yo, yo, yo Yo lo puedo ver Padre En el nombre de Jesús Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga Fuera de los cuerpos Ahora Todo tipo de enfermedad Salga fuera Dios mío Demonios Que van a salir Gente que tiene Reguardos guardados Que lo van a vomitar Reguardos que están En su cuerpo Lo van a vomitar Siento una unción Muy fuerte Que va a fluir Quiero que te prepare Prepárate 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 Leuchetarama Dios lo va a hacer No hay que dar Cuatro palabras Una sola Que se va a soltar Es una sola Que se va a soltar Es una sola Prepárate Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Prepárate Que Dios lo va a servir A eso Niños de rodillas Niños danzando Niños glorificando Prepárate Prepárate Levante a tus manos Y adoremos a Dios Aleluya Santo Todo el mundo atento Servidores El Señor Dios No puedo ir Donde está De lo que traigo Te doy Fuego 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 de Dios De mamá Siento De mamá Siento De ir De mamá Siento Agarra ese hombre Que lo agarró La gloria de Dios Lo agarró Y va Lo agarró Y va Lo agarró Y va Dios mío ¿Qué es esto? Hay alguien Que Dios Lo va a tocar Hay alguien Que Dios Lo va a tocar Tiempo de milagro Tiempo de fe Todo tipo de enfermedad Los dedos Que salgan afuera De los cuerpos Ahora Se va Se va Se ve el dolor Se va la infección Se va la infección Hay alguien Que Dios Le está sanando Del oído El oído Está siendo sano Oído derecho Sano Oído izquierdo Sano Hay una persona Que Dios Le está sanando A la misma Dito Dito Eres tú Dito Dito Tú eres Tú eres Tu hana Tú eres Santo 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 El Señor Dios Con el dolor Dito 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 Agárralo ahí Agárralo Agárralo Ya lo que comenzaron El pancreas está siendo sano El pancreas está siendo sano El pancreas estar siendo sano Se va toda enfermedad Se van los tumores Se van los tumores Se van los tumores sea el ah ah el no y no y y Toda enfermedad en la espalda, toda enfermedad en la espalda se va en el nombre de Jesús.